Este miércoles, Día Mundial del Turismo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, pusieron la primera estaca para la construcción del sendero turístico hacia Caño Cristales, en la Sierra de la Macarena, con inversiones de 3.500 millones de pesos. La funcionaria pública informó que el proyecto comprende la construcción de 16 puentes en madera, el mejoramiento de los senderos Mirador Cristalitos, Salto del Águila, Caño Escondido, Los Pianos, Los Pailones y Caño Intermedio. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, también agregó que la paz muchas veces nos obliga a reconciliarnos entre las personas, pero también a reconciliarnos con nuestro medioambiente, a preservarlo y a cuidarlo, con el fin de que no se vaya a deteriorar. Por eso todas las autoridades debemos trabajar en forma coordinada y conjunta para preservar para que los turistas que vengan disfruten, pero no deterioren de estas bellezas. En la Sierra de la Macarena también se instalarán 208 metros lineales de barandas de madera, de mirador de 37 metros y se hará un centro de visitantes de 135 metros cuadrados que contiene cuatro baterías de baños para hombres y cuatro para mujeres, una tienda multiuso de 16 metros cuadrados o una oficina de control de 9 metros cuadrados y una sola de calentamiento de 49 metros, 53 señales interpretativas y 42 flechas de direccionamiento. Con esta obra se fortalecerá el turismo de naturaleza con sostenibilidad y convertirá al municipio de la Macarena en un destino con un alto desarrollo turístico amigable con el medioambiente. Se espera que dicha obra sea entregada en el segundo semestre del 2018 y durante su ejecución generará 54 empleos directos. Allí se invertirán en seis senderos más. En el mirador cristalito se harán dos puentes, un sendero elevado, un pasamanos y unas escaleras. En el sendero los pianos se harán empedrados, senderos elevados, escaleras, pasamanos y un mirador y un puente. En el sendero del Águila se harán siete puentes, pasamanos, escaleras y barandas. En el sendero los pailones será un sendero elevado, rampas y pasamanos. En el sendero caño escondido se harán pasamanos y en caño intermedio un puente. También se invertirán 85 señales tipo flecha, 35 señales de interpretación de fauna y 20 señales de información ambiental. Caño Cristales, por su valor paisajístico, es hoy uno de los 11 destinos marca País de Colombia. Es el principal destino turístico del departamento del Meta y su belleza ha llegado a promocionarse en más de 29 países del mundo, convirtiéndolo en un lugar que cada día es más visitado, tanto por turistas nacionales como internacionales.